Este bañito va dedicado con mucho cariño para toda mi bolivia ¡Suscríbete! Tú a mí no me quieres, tú a mí no me amas, ¡eso es verdad! ¡Gracias por ver! Tú a mí no me quieres, tú a mí no me amas, ¡eso es verdad! Tú a mí no me quieres, tú a mí no me amas, ¡eso es verdad! ¡Esa voltecita pues! Tú a mí no me amas, ¡eso es verdad! Tú a mí no me amas, ¡eso es verdad! Tú a mí no me quieres, tú a mí no me amas, ¡eso es verdad! Tú a mí no me quieres, tú a mí no me amas, ¡eso es verdad! Tú a mí no me amas, ¡eso es verdad! Tú a mí no me amas, ¡eso es verdad! Uno para despedirme, otro para no volver Tú a mí no me quieres, tú a mí no me amas, eso es verdad Tú a mí no me quieres, tú a mí no me amas, eso es verdad Vámonos, vámonos, nuevas marices de Chile, pero pronto volveremos ¡Ah! Vámonos Vámonos Vámonos